Qué bueno que vinimos a grabar hasta acá. Estos lugares que sabes que tienes que venir mínimo una vez cada cuatro o cinco semanas. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Ahora sí nos lanzamos al mero norte de la ciudad de México. Y vaya que vale la pena venir a este lugar porque vamos a comer esto que está detrás de mí. Y jugosos, goteando con todo el olor en la espalda. Vamos a comer pollito rostizado en la Rosticería Santos. Emoción es la que tengo en este momento porque creo que es la primera vez que vamos a grabar en una rosticería a comer en un local. En alguna ocasión ya habíamos comido, pero puse en la banqueta, todo muy bien, en taquito. Pero vamos a pedirnos un pollito entero y unos cuantos clásicos. Así que de una vez que lo empiecen a partir. ¡Qué festín nos vamos a dar en este video! Venimos solo el señor Iquis y yo, pero sin problema nos vamos a acabar este pollo completo con sus acompañamientos necesarios de cualquier rosticería. Y si venimos hasta acá, al norte de la ciudad de México, hay que hacer valer el espagueti, las papas cambray, las cebollas, el guacamole, las tortillas, cebolla morada encurtida, salsita, nopales y una salsa extra. ¡Uf! Vamos a ver por dónde le entramos, pero de que tenemos que acabarnos este pollo, nos lo tenemos que acabar. Y esto está todo en el menú, la verdad es que por paquetes se lo pueden pedir así, si quieren un poco menos, también se puede medio pollo, para unos taquitos nada más, solo el pollo. También puede ser solo el espagueti, hay para escoger. Pero nosotros como queremos atascarnos y queremos llenarnos bien, vamos a armarnos taquitos de pieza por pieza, de un poquito de todo. Lo más sencillo y lo que más me está antojando, porque tengo un antojo tremendo desde que vi cómo estaban montando todo en las varillas, cómo todo empieza a escurrir, el musdito. Por lo menos lo que más me gusta cuando estoy comiendo un pollito rosizado, donde se guarda más grasita la parte tierna. Y aparte no dejemos de lado esto de por aquí, los gorditos con la piel, que creo que también es una parte tremenda y de la que todos se pelean. Ya lo podía presentir amigos, ese polvo sazonador que le ponen cuando está después del marinado hace la diferencia totalmente. Oye, me está saliendo la baba horrible. Aparte creo que esto habla muy bien del pollo, la grasa se junta con el marinado y tiene esos trocitos de chile de los que les estoy hablando, que es el polvo especial que le ponen. Mientras están masajeando el pollo, qué bueno que vinimos a grabar hasta acá. Es de esos lugares que sabes que tienes que venir mínimo una vez cada cuatro o cinco semanas para poder saciar tu antojo de un buen pollito rosizado. Qué belleza. No hace falta meterle tanto la mordida así carnívora. Aunque le metan los labiecitos, todo se deshace. Qué chulada. Obviamente nos vamos a armar una tortilla, un taquito, pero si tienen mucho antojo, la mordida es perfecta. Y aquí digan lo que digan, aquí 100% se vale y se debe de chupar los dedos uno. Con esta jugosidad, con este marinado, que se venga todo a la boca. Y así es como debe verse un taquito. Cama de aguacate, todo el pollo que quieras, toda la piel que quieras, la grasita. E infaltablemente una salsita martajada que aquí veo que es la estrella del local. Todos se la llevan, huele bastante bien, picante, cilantro, jitomate, por aquí se ve todo un poco. Después de la mordida, de agarrar todo y huesear, esto es lo que conviene. Como bien les decía, esta parte del muslo, por lo menos a mí es la que más me gusta por todo lo que ofrece, por la grasa que tiene. Digamos que tampoco es muy diferente a todo lo demás, pero es importante también que se armen el taco de esta manera. Creo que definitivamente un pollo rosizado, ya que te lo comas en tu casa, en la banqueta, con los compas, en el trabajo. De ley tienes que armarte un taco y creo que este es el taco perfecto. El marinado y esas partes quemaditas del pollo llaman muchísimo la atención, pero redescubren que vale la pena esperarse a que estén un poquito más dorados cuando le metes la mordida y la piel toca tu paladar. Yo creo que esa es la diferencia más grande, sí, aparte de que te puedes venir a sentar, porque eso no en todas las redes sociales lo puedes hacer, pero la diferencia radica en su adobo y cómo se mantiene tan presente en la piel y también en las entrañas del pollo. Está increíble esto y qué mejor que poder gozarlo con tu familia, con tus amigos en estas mesas tan acopladas para que tú vengas y estés acá haciendo esta sobremesa. Ya metimos mordida, ya hicimos taco, no nos olvidemos del espagueti, así que hay que agarrar, ya que tenemos el pollito desmenuzado. Este es un muy buen y clásico acompañamiento de cualquier pollo rostizado. Y así después, yo creo que voy a hacer un taco también, porque yo soy de esas personas que se pueden hacer tacos de absolutamente todo y creo que un taquito de ese espagueti también combina perfecto. Para el pollo rostizado no hay reglas, así que ustedes háganse el taco como ustedes gusten. Un poquito de espagueti, la respectiva cama de aguacate, salsa, pollo, cebollas y si quieren ponerle un poco más de todo lo demás, también se puede y se debe. Oh, definitivamente, me le hacía falta el espagueti. Vengan, coman y compruébenle ustedes. Tanto las papitas como la cebolla le traía un buen de ganas, porque cuando estábamos grabando y estábamos viendo cómo las varillas con todo el pollo empezaban a escurrir con toda la grasa, dije, ahí está lo bueno. Se ven los charquitos que se antojan hasta poner con una cuchara por arriba de tu taquito. Es la pura grasita, el puro marinado, el toque que necesita el taco. Y a lo mejor no lo tenemos en este momento, pero no saben el antojo que tenía cuando estábamos grabando. Miren que no importa cuál pieza se escoja mientras el pollo está recién cortado en frente de ustedes. Todas saben increíbles. Obviamente hay unas que están un poco más magras, unas que tienen un poco más de grasita. Vamos a darle baje, vamos a disfrutar tranquilos nuestro pollito y después nos pedimos unos acompañamientos extra. Pero de que aquí va a haber más pollo, va a haber más pollo. La dualidad perfecta de cualquier rosticería y especialmente aquí en la Rosticería Santos, no falta. La salchichita con el pez cuecito bañados en salsa y que esto sea tu póster, papá. Cuando ibas a una rosticería o cuando sigues yendo, no hay que hablar en pasado, esto es presente y también se va a seguir haciendo. Pero cuando vas a una rosticería creo que es infaltable pedirse unos pescuecitos con sus salchichas. Esto no saben cómo me hace salivar. Así es como uno lo recuerda con buena lloranza. Bañaditos, bien dorados en su respectiva bolsa. Cinco pesitos, diez pesitos después de la reta. Esto era lo que alivianaba, amigos. Unos buenos pescuesos y lo único que tienen que hacer es verlo, enjuagarlo a lo mejor un poquito más. Y aquí completita, esta es la técnica. Jalas y pa' adentro. Qué ricos son los pescuecitos. A pesar de que es puro pellejito, una parte quemadita con el adobo. Es algo incomparable y que siempre trae buenos recuerdos, por lo menos a mí. Estoy seguro que a muchas personas de mi generación porque esto, aparte de que era barato, era delicioso y se gozaba en cualquier contexto. Después de todo el pollo, los acompañamientos, pescuesitos y salchichas nos ofrecieron un arroz con leche. Que también es importante que ustedes vengan a echarse su postrecito porque veo que aquí todos piden. Y ahora sí, los precios, lo que todos esperan para el pollo completo como el que nosotros nos pedimos con todo. Se van a gastar 186. Si quieren la orden extra de guacamole, que es lo único que se les va a cobrar aparte, 34. Y si quieren una orden de pescuesitos, 16, así como la orden de salchichas. Ahora sí, con este arroz con leche que nos cuesta 16, yo les digo provechitos. Así como yo, si ustedes quieren venir a gozarla y comerse su pollito bien tranquilo, recién salidos de la espiga, del palo. Tienen que venir a la calle 15, esquina con avenida Guadalupe, a unos 10, 12 minutos aproximadamente del Metrobús Progreso Nacional en la línea verde, casi llegando hasta Tenayuca. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, por favor, pónganlas en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha, que apapacha. Oigan, qué buen pollo, la verdad es que está delicioso todo, muy a gusto, muy hogareño. Tienen que venir, está muy bueno el lugar, ahí se los recomiendo. Muchas gracias a la persona que tuvo la grandiosa idea de proponer que cada que te eches un pollito rastrizado, exista una orden de papas fritas. No sé quién haya sido, pero le voy a poner una veladora en mi casa porque es una combinación ganadora. Sí, nos estamos echando los pesquisitos y las salchichas, pero esto también es infaltable. Para comer aquí o para llevar.